¿Qué es el programa de Letras y Lienzos? Y díganos de qué trata este libro y el título, por favor. Muy bien, pues muchas gracias Kino. Te agradezco por la invitación. Gracias a usted. Y también agradezco a tu audiencia que nos está siguiendo en este programa. Espero que este diálogo sea del provecho de quienes nos escuchan y se sumen a estos intercambios. Este libro que tengo aquí para ustedes se titula Marruecos y América Latina en la Cartografía Transhispánica, Abordajes y Desvelos Actuales. Este es un libro colectivo que coordinamos un servidor, la doctora Marta Piña Centella, quien es responsable del Cuerpo Académico en Estudios Humanísticos aquí en la universidad, y la doctora Randa Jebruni, ella es académica marroquí y ella es presidenta fundadora de la Asociación de Amistad y Solidaridad entre Marruecos y América Latina. Este libro fue producto, el producto más visible de un seminario que lleva el mismo nombre, que organizamos, que coordinamos en tiempos de pandemia. Fueron 22 sesiones mensuales desde enero del 21 hasta octubre del 22, y logramos concluirlo con un coloquio internacional, Marruecos y América Latina, dos vasos comunicantes, que organizamos de forma híbrida en la última semana de octubre del 2022. Entonces, este libro como que viene a recoger 12 de los trabajos que se han estado discutiendo en esos dos años del seminario. Muy bien. ¿Qué lo motivó a escribir este libro con todas estas personas? Es una buena pregunta que me hace Esquino, y creo que esto sería compartido por varias y varios de los colegas que aquí integran este libro. Este libro viene a tratar de responder ante la dificultad que implica establecer diálogos entre dos regiones aparentemente lejanas y ajenas, además. Y lo que fuimos descubriendo en este seminario, en esta serie de encuentros, en este volumen colectivo, fue que Marruecos, como esta puerta de entrada hacia el norte de África, hacia el mundo árabe, y México como puerta de entrada a América Latina, que más allá de ser dos regiones lejanas e incluso opuestas, que compartíamos elementos, pudiéramos decir, parecidos, compartíamos una serie de temáticas dentro de esto que llamamos la agenda contemporánea, y además, algo que lo comentamos en muchos de los espacios académicos, compartimos una experiencia colonial, tanto el norte de África como el Medio Oriente, así como algunas de las naciones americanas, fuimos parte de un sistema colonial, por parte de Francia, por parte de Gran Bretaña, y por parte de los Estados Unidos. Entonces, este libro pretende establecer un itinerario crítico a partir de esta experiencia común y compartida, pero al mismo tiempo pretende abrir rutas de diálogo para ver de qué forma esta región que hoy llamamos el sur global puede estructurarse a partir de su propia agenda y construir horizontes de futuro. Superficialmente podríamos parecer muy distintos, pero sí tenemos cosas en común entonces. La verdad es que sí. Si alguien que vea, sí, Marruecos, no, pero si checamos la historia, pues sí, sí hay cosas. Pues yo creo que lo que más compartimos es la lengua española, que después del latín, la lengua árabe es el principal sustrato de palabras de origen árabe. Ah, ya sé, ya sé. Incluso es muy interesante porque en México se siguen usando algunos arabismos, palabras de origen árabe, y que en español no. Almohada. Deja tú la almohada, porque también la usamos en España. Me refiero a la palabra, por ejemplo, alberca, porque en España no se usa la palabra alberca. Alberca en España sería un charco de agua. Está lloviendo, de repente se van formando arroyos. Esas serían albercas en España. Pero alberca, como la entendemos en México, en España la llaman piscina, que viene de la palabra latina piscis, que es peces, o nido de peces, o lugar donde confluyen los peces. Y es la palabra en francés la piscine. Entonces, eso es lo interesante. O, por ejemplo, la palabra alacena, que se usa mucho en México, pero en España no usamos la palabra alacena. Usamos la palabra armario. Armario. No. Ropero. Exacto. Entonces, es muy interesante darnos cuenta cómo en México se siguen preservando algunos de los vocablos que hablan de una, como acababa de decir, de un sustrato de origen árabe y que habla de esta cercanía, de esta confluencia, de esta afinidad espiritual y cultural entre regiones que, insisto, parecen lejanas. Así es. Dígame, ¿a qué público quiso llegar con este libro? ¿O quisieron todos los autores? ¿Todos sus colaboradores? Sí. Bueno, definitivamente, este libro, como desde el título, habla de una cartografía transhispánica, está dirigido a todo el mundo de lengua española. Amor. A todo lo que es América Latina, todo lo que es España, Portugal, el norte de África hispanohablante, Filipinas, incluso el Estados Unidos hispánico. Hablamos de prácticamente alrededor de unos 1.200 millones de personas a las que está dirigida esta obra y que pretende decirle a esta comunidad que Marruecos, aunque es un vecino raro, con una historia también muy peculiar, también forma parte de este imaginario sociocultural y al que se ha sumado prácticamente desde el siglo XIX para acá. Estoy, por ejemplo, pensando en el fenómeno del exilio español a México, a Puerto Rico, a Cuba, a Estados Unidos, Brasil, Chile, Marruecos, por supuesto, y donde, curiosamente, algunos de estos barcos que zarpaban a América, la primera parada era Marruecos. No todos, insisto, no todos. Entonces, eso habla otra vez de por qué Marruecos. El otro elemento que llama mucho la atención y es que es el país con mayor sedes del Instituto Cervantes en el mundo. Y, por supuesto, eso es producto de la cercanía de 14 kilómetros, prácticamente un poquitito más allá del mogote, de Marruecos a España. Es decir, hay una cercanía, hay un hecho de que hemos compartido siglos de convivencia, pero no quita que también ha habido siglos de adversidad, de animadversión. Casi se puede ver, ¿no? Marruecos, así, a través del mar. Sí, 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 de hecho, de hecho, hay autores como, por ejemplo, el poeta malagueño José Sarriá, donde habla del Mediterráneo como una calle del agua. Somos vecinos de esta misma cuenca del Mediterráneo. Todos bebimos de la fuente grecolatina, Grecia y Roma, y habla de esta continuidad cultural, espiritual, civilizatoria, y que llega hasta América Latina. Sí, pues Marruecos veía pasar, los barcos veía pasar cuanta cosa que entrara y saliera, ¿no? Exactamente. Entonces, hablar de nuestra civilización hispánica, en este caso desde una perspectiva transhispánica, es reivindicar este legado atlántico-mediterráneo, como tú dices, antes de atravesar el Atlántico, tenían que pasar por el Mediterráneo, ¿no? Entonces, este libro es como quien dice una revisión de corte histórica, de no perder de vista, de que estos pueblos de la media luna fértil, estoy hablando de Mesopotamia, es justamente ese trayecto natural, y que pasa justamente por Marruecos y llega hasta América. Es decir, hablamos de una civilización con mucha historia y con muchas reminiscencias de muchos lugares y de muchas etapas y periodos históricos. ¿Puede decirme algún punto del libro que le haya gustado mucho que aparezca ahí, que cuando lo lee dice qué bien que está aquí, me encanta leerlo, algún punto? Bueno, pues al ser originario de la ciudad de Tánger, esta ciudad se encuentra justo en el pico norte de Marruecos. Tánger es la ciudad a la que llegaron la mayor parte de los intelectuales, académicos, dramaturgos, cinematógrafos, fotógrafos, artistas, gente con mucho que aportar al mundo. Y curiosamente hay una frase de Borges en el texto El Inmortal, que se encuentra en el libro Ficciones, y justamente dice, Homero y yo nos separamos en las puertas de Tánger. Creo que no nos dijimos adiós. Qué bueno. Entonces, esa referencia de Borges, este uno de los grandes representantes de nuestra literatura en lengua española, que cite a Tánger como este lugar de referencia mitológico, histórico, literario, intelectual, pues nos indica algo. Nos muestra que ahí hay algo interesante. El segundo, este libro está constituido por tres redes temáticas, y justamente la segunda red temática se titula Las ciudades literarias entre tres orillas, Tánger como modelo. Y ahí ustedes podrán encontrar cinco capítulos de cinco académicos de diferentes universidades y de diferentes países. Ahí se encuentra el capítulo del doctor Víctor Guadalama Prado, de nuestra universidad, pero también de la Universidad de Granada, que se titula William Burrow en Tánger, un estudio heterotopológico de la interzona. Luego viene un trabajo del doctor Salvador Oropesa, de Clemson University en Estados Unidos, que se titula El Tánger Internacional en la novela española. Dos visiones olvidadas, Salvador González Anaya y Tomás Salvador. Luego viene el capítulo de la doctora Rocío Rojas Marcos Albert, de la Universidad de Sevilla, en España, y ella titula su trabajo El espacio Tangerino como metáfora literaria en Rompase en caso de incendio del escritor venezolano, que también estuvo en Melía y Tánger, Isaac Chokron. Luego viene el trabajo de la doctora Randa Jebroni, de la Universidad Abdelmaleque Sadi de Tetuán, Marruecos, con el capítulo Tangerinidad y Memoria en la literatura marroquí actual. Y termina este capítulo con el trabajo de la doctora Marta Piña Centella, profesora de nuestra institución, que se titula Breves reflexiones en torno al tánger literario. Como ustedes podrán ver, este libro quiso, como quien dice también, rendirle tributo a una de las ciudades literarias más importantes, prácticamente desde finales del XIX hasta nuestros días, en las diferentes producciones literarias, ya sea desde la literatura estadounidense de lengua inglesa, ya sea en la literatura hispanoamericana de corte modernista, vanguardista, pero también en la literatura española, en la literatura francesa de corte orientalista, pero también en la literatura propia, es decir, en la literatura local de lengua árabe. Entonces, hablamos de que Tangerin ha motivado toda una serie de literaturas que hasta el día de hoy se siguen discutiendo en los espacios académicos. Qué bueno que tiene como muchos colaboradores, todos los nutren de diferentes maneras. Sí, de hecho, este trabajo reúne a doce académicos, seis mujeres, seis hombres, de seis países diferentes, de América, de Europa y de África. Porque justamente esta idea de cartografía transhispánica trata de reconfigurar el mapa actual a la luz también de los acontecimientos que vivimos hoy en día. Es decir, no solamente porque vivimos hoy en día en el contexto de la globalización y la interconectividad cibernética, sino también porque en esto que vemos hoy, en el ascenso de China, como un imperio que cada vez está reemplazando a los Estados Unidos, lo que está pasando en el Medio Oriente implica que estamos ante un reajuste del orden mundial. Entonces, este libro viene desde el punto de vista literario, intelectual, social, histórico, a abonar a esa nueva geografía, a esa geografía del siglo XXI. Y por eso es que en esta portada hay toda una interesante propuesta de un artista marroquí de un mapa donde aparentemente América no está tan lejos de Marruecos. Sí, están juntitos. Exactamente. Es decir, este libro pretende abonar a ese acercamiento entre continentes. Pues el lector, si quiere visitar Marruecos, también esto es una manera de verlo, conocerlo, explorarlo. Sin duda. Sin duda, este libro pues es el primero de los que vienen en el camino. Ahí estamos por cerrar el segundo. El segundo volumen con más invitadas, con más invitados, de más universidades y con más capítulos que traten de consolidar las líneas temáticas que en este libro se plantean. ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde lo podemos leer? Bueno, hay dos maneras para conseguir este libro. Una, desde la versión física. Lo pueden adquirir con nosotros directamente. O bien, a través de acceso libre desde la página de la editorial nómada. Ahí ustedes en internet pueden poner, googlear editorial nómada y les sale el libro y les aparece en acceso libre. Ya sea para descargar el libro en su integridad. O bien, el capítulo que a ustedes les aparece. Hay un estudio introductorio elaborado por un servidor. Hay unas conclusiones muy interesantes que no solamente tratan como quien dice de redondear este libro sino que al mismo tiempo ya proyectan este segundo ejercicio que viene en camino. Muy bien, pues recomendadísimo este libro para todos, todos, todo el mundo que quiera conocer Marruecos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Kino. Y pues, ojalá que el auditorio se sume a estos diálogos. Muchas gracias. Sean bienvenidos a esta sección de Letras y Lienzos. Hoy hablaremos con el profesor Damián Mier Niebla. Es profesor de ajedrez y aquí me acompaña. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Adelante. Y me gustaría preguntarle primero, ¿cómo empezó su gusto por esta disciplina? Buena pregunta. ¿Cómo empecé mi gusto? Mire, a mí me enseñaron a mover las piezas desde muy niño. Yo creo que tenía como 7, 8 años. Me enseñó a mi padre en paz descanse. Me enseñó a mover las piezas. Cuando estaba yo en un nivel primaria me daban una beca por parte de la CEP que creo que era un cheque de 150 pesos al mes en ese tiempo. Entonces un día yo fui a cobrar ese cheque al banco precisamente y pasando por una librería que ya no se encuentra que es ahorita donde está el Banco de Bienestar ahí en Amadero precisamente en el centro. Había una librería y pusieron un libro en oferta de Marcel Cisniegas que se llama Principios Básicos del Ajedrez o algo así. Era del gran maestro Marcel Cisniegas que fue el campeón nacional más joven que hemos tenido México y lo vi y estaba precisamente al precio que ¿cómo se llama? que me habían dado mi beca entonces decidí comprarme ese libro porque como me había enseñado a mover las piezas de mi papá pues dije yo quiero aprender a jugar ajedrez me compré ese libro y fue a raíz de que empecé a jugar luego se viene el boom de la no sé si te acuerdas pero en ese tiempo el internet las computadoras pues no eran tan bueno no voy a decir mi edad pero en ese tiempo era cuando recién empezaron salió el internet como tal más públicamente se hacía por el teléfono mediante una llamadita entonces una de las situaciones que usaba yo el internet era para entrar a jugar ajedrez en Yahoo Yahoo Juegos y pues la necesidad de que te daban colorcitos y pues siempre quería avanzar entonces empecé a entrenar en tener más posteriormente estando en secundaria gané el torneo interno y pues me toca competir representando mi escuela entro a la prepa y en la prepa gano el interpreparatorios y Cobach me hace una pues no puedo decir una oferta pero me hace una invitación para jugar por como se llama por la institución en el intercovach entonces me cambio el intercovach pero tristemente este tiempo pasó una otra pandemia que a lo mejor no se han de ver no se acuerdan que es la la influenza entonces se cancelaron los juegos se cancelaron los juegos y pues ya no pude competir por la escuela y entonces así fue como nació el gusto de las ajedrez fue poco a poco una cosa llevó a otra y fue llevando llevando y pues mi deseo de ir aprendiendo porque al final de cuentas me gustó sin contar que cuando tenía estaba en preparatoria en segundo lugar de un torneo del Instituto de la Juventud que era el torneo más emblemático me dieron una prevención en efectivo donde compré mi primer tablero de ajedrez precisamente y me dieron la invitación me acuerdo muy bien a ver a un a un artista que se llamaba Ray vino aquí el palacio de gobierno la verdad es que yo no sabía quién era pero pues era boleto gratis entonces me invitaron a estar en el palco con ellos pasar con ellos y pues como decían que era muy famoso y ya ahorita ya sé quién es pues fue una cosa fue llevando a la otra y pues también me di cuenta que a raíz de este juego pues sí sí me estaban dando los resultados estaba obteniendo buenos resultados y pues cada vez fui siguiendo muy bien desde cuándo llegó a la universidad para impartir este taller la universidad entré en el dos mil me parece que en el dos mil ocho dos mil nueve ok debo de tener aproximadamente como catorce años dando a ver dos mil ocho entre los vinte años tengo treinta y dos de entre los diecio entre los dieciocho entre los diecinueve veinte años fue en el dos mil ocho dos mil nueve cuando entré a la universidad y tengo aproximadamente doce trece años dando no más tengo entre entre trece y quince años dando el taller lo que pasa es que primeramente empezamos como un taller para alumnos cultural ya después entramos se manejaban muy diferente actualmente pues ya es ya es un tema más cultural ya gracias a a la profesionalización de de la universidad los talleres culturales que ya pasan a ser parte de una matrícula estudiantil tengo catorce años aproximadamente muy bien ¿cómo cree que ha sido la recepción de los estudiantes? ¿cómo qué impacto cree que ha tenido el ajedrez como disciplina? pues mira pocos muy pocos saben esto pero la UAP el ajedrez tiene historia y siempre lo he manejado y que me disculpen mis demás compañeros y las demás disciplinas tanto deportivas como culturales porque nosotros podemos ser desde cultura hasta deporte podemos abarcar en todos los aspectos que tienen pero culturalmente hablando pues el primer ajedrecista que hubo aquí en el estado el primer maestro fue nuestro fundador del lema Saudiría como meta patria como destino que es el doctor Palacios todo el mundo conoce ese lema y el hijo de él es el único mundialista que ha tenido ajedrez en Baja California Sur fue Amos Currus en 1994 regresado de la carrera de ingeniería en agronomía sin contar que nuestro queridísimo rector el doctor Dante Salgado pues fue jugador semiprofesional por ahí anduve en algunos nacionales muy poca gente sabe eso y por último la primera medalla que tiene los Juegos Deportivos del Conde de la UAPS la tiene la disciplina en ajedrez en Puebla hace 6 años entonces por donde me la quieran tanto cultura deporte por donde la veamos el ajedrez tiene la historia en la UAPS que bueno que bueno en la historia tienes que hablar primeramente de ajedrez ¿no? y es como un deporte ¿verdad? es un deporte ¿se puede considerar? desde el punto de vista que lo veas por ejemplo en muchos países se toma como más cultural precisamente que aprendan como es una cultura a ver tener que saber jugar ajedrez ¿cómo se llama? pues tomarte una tarde de pasatiempo entonces y ya si lo entrenas más alto rendimiento pues si se vuelve un deporte al tener en cuenta cumple con las características de un deporte pero en sí en sí yo siempre he pretendido que sea como cultural ¿por qué? porque viene desde épocas antiguas entonces antes pues el deporte como ajedrez no era entonces viene más de ascendencia cultural ¿no? entonces y yo siempre he dicho todo profesionista debe saber jugar ajedrez por cultura precisamente ¿y qué actividades realizan en el taller? ¿qué es lo que hacen? ajá estuviste en el curso de inducción así que en la primera práctica normalmente manejamos una hora de teoría sobre una hora de práctica la ventaja o la virtud que tiene el ajedrez precisamente es que en la pandemia se intensificaron las herramientas tecnológicas de hecho en la pandemia el ajedrez tuvo un boom y después vino con una serie no sé si puedo decir el nombre pero intensificó un poco más el ajedrez y pues eso eso llevó a que a que tuviéramos demasiadas herramientas didácticas tenemos pues la primera parte es aprender a jugar ¿no? la segunda es poder realizar actividades culturales y actividades precisamente de orden de juego tenemos torneos en línea la actividad final precisamente es simultáneas y también hacemos actividades de otro índole que es como ver pues película una película de actividad relacionada con el ajedrez hay buenas películas sobre el ajedrez ¿no? muy buenas hay una que me gusta mucho que se llama no sé si puede ser nombre se llama la reina de Catway está basada en hechos reales hay diferentes pero la que yo pongo actualmente es esa está por ahí en Disney si quieren verla ¿no? muy bien y usted conoce estudiantes que después al graduarse o cuando salieron siguieron con esta disciplina como fomentándola o siguiendo siguiendo sí como te comento pues el ajedrez ha tenido ha tenido mucha historia ¿no? obviamente antes de mí pues estaba el maestro Palacios que fue un mundialista ¿no? ante eso fue muchísimo antes se hablaba de doctor Dante pero estudiantes sí la mayoría sigue jugando ¿por qué? porque fueron alumnos que no nomás entraron al taller cultural para para la disciplina sino que ya tenían ese gusto y pues la verdad honestamente cuando tú entras a un deporte y si alguien practica algún deporte o practica alguna una disciplina por ejemplo un músico pues nunca va a dejar de tocar aunque sea una canción se va a aventar ¿no? quien baila pues le pones una canción y va a tratar de bailar entonces en la general es lo mismo tienes una disciplina un torneo tienes algo para para jugar y la verdad es que siempre lo vas a seguir si lo aprendiste con esa intención obviamente si lo aprendiste nomás como acervo cultural pues cambia un poquito la cosa pero sí la mayoría sí sigue jugando sobre todo los que ya agarran un cierto nivel ¿no? ¿y los alumnos cómo pueden entrar a su taller? ¿qué tienen que hacer? pues si eres alumno inscrito a la web a través del portal SIA te inscribes los alumnos externos tienen por ahí una tienen por ahí ¿cómo se llama? hay comunicarse a la discusión cultural tengo entendido no conozco muy bien el proceso pero la mayoría a través del portal de SIA como otra materia se inscriben relacionan la disciplina de Jerez como un taller cultural y pues anexa a ellos ¿no? tenemos una ventaja una desventaja que la verdad honestamente nuestro taller el primer día a las 9 de la mañana 10 de la mañana ya ya se agotó la inscripción de hecho no sé si te tocó la plática precisamente que estoy con los alumnos la mayoría se inscribió de pues de madrugada entonces esa es una de las instituciones que tenemos pero de todas maneras tengo entendido que el departamento abre periodos extraordinarios para poder ingresar nuevos alumnos ok pues sería todo muchas gracias por por venir aquí a este programa por MIT muchas gracias y pues yo los invito los invitamos ¿no? profesor que que se acerquen con usted y y prueben lo que es jugar ajedrez es muy divertido muy divertido créanme que sí y de tomar esto menos como pasatiempo como algo cultural lo que yo les decía al final de cuentas si eres estudiante universitario o profesionista por cultura los países desarrollados juegan ajedrez un profesionista que no juega ajedrez pues culturalmente no siento que sea adecuado ¿no? eso lo digo por cultura porque yo defiendo el por qué estoy en cultura ¿no? ya tal vez podría entender si algún día paso deporte pero culturalmente todos debemos de saber jugar ajedrez ¿no? pues muchas gracias muchas gracias por haber venido síguenos en nuestras redes sociales nos encontramos en facebook twitter y tiktok como radiowaps en instagram como radiowaps oficial y en youtube como tvwaps y sintonizanos por el 1180 AM también nos encontramos vía streaming por radiowaps.mixlr.com